Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror, que se llama Never Again. Es un juego que me lleváis recomendando muchísimo, desde hace como un par de semanas, y yo siempre había contestado lo mismo. Fue un juego que ya había en su momento, no me convenció, y la cuestión era que yo pensaba que lo que había visto en su momento era porque el juego completo había salido, y no, resulta que el juego completo salió hace como tres semanas o algo así, y he mirado en Steam, lo tenía en Steam, he visto las críticas, y he visto que ha recibido unas críticas fantásticas. Así que he dicho, ¿por qué no? Vamos a darle una oportunidad, ya que además vosotros parece que tenéis tantas ganas de ver este videojuego. El juego se ve bien, la verdad, pero en su momento me dio la sensación de que iba a ser un poco lento. Así que vamos a probarlo y vamos a ver qué tal está. Le damos a New Game, ¿empezamos? Abre los ojos. Bueno, alguien nos ha apagado la luz, pero se ha visto una mano normal. Pulsa cualquier tecla. New Game sería como nunca más, ¿no? Dice que no hay mayor desesperación que recordar la felicidad en tiempos de tristeza. Algo me dice que la historia va a ser así como durilla. Se está ahogando. Find inhaler, tengo que encontrar inhalador. Vale, start moving, cámara. Dice que... Los padres dicen que quedarse quieto no te llevará a ninguna parte. Vale, que busquemos el inhalador. No hace falta que me des todos los controles como si fuera especial. Vale, todo el mundo me dice que soy muy curioso. Necesito encontrar todo incluso en cualquier pequeño detalle y tocar todo. Coger objetos, interactuar con objetos de tu inventario, mirar por el agujero de la minilla. Vale, gracias. Eso no es un inhalador. ¿Dónde tienes? ¿Dónde tiene el inhalador? Espérate, estará en la repisa, en la cama. ¿Puedo agacharme? ¿Es un inhalador? Dice, odio cuando tengo ataques de asma. Me asusta muchísimo. Utiliza el inhalador para continuar. Ah, vale. O sea, este es el inhalador, pero Smog es un inhalador antiguo. ¿Quién está ahí? ¿What the fuck? Yo abro del tirón. ¿Stefan, mamá, papá? ¿Dónde estáis? Encuestra a Stefan y a tus padres. Dice que ha olvidado el código de la caja fuerte. Su árbol favorito. Vale, ahora que ya nos está muriendo asfixiado, podemos investigar, imagino. Que sí, hombre. Que ya me ha quedado claro cómo funciona lo de abrir. No se abrirá. ¿Y si quitas esto? Un pájaro, ¿de dónde ha venido? ¿Puedo abrirle la ventana? Ah, no, se ha ido por ahí. Vale. Puedo mover los vestidos. Vale, o sea, que somos una chica. Porque no me quedaba claro. Digo, puede ser la voz de un niño pequeño. Dice que el pasillo está muy oscuro y puede que me empiece a asfixiar otra vez y puede que me empiece a asfixiar. Dice que no puedo abandonar la habitación sin una luz. Aquí no había linterna, ¿no? Está roto. Ahí no hay nada y ahí tampoco, ¿no? Es muy viejo y muy bonito. Vale, es que yo digo, igual... No puedo ir a ir y darle ahí. ¿Dónde está la linterna, Melón? ¿Hemos visto una linterna por algún lado? ¿Tú tienes una linterna ahí abajo? ¡Suéltala! ¿Debajo de la cama? No, ¿no? ¿Dónde tiene el cabezón este una linterna? Dice que recuerda el día en que su padre hizo eso para él. Ella. Vamos a buscar la linterna. Lock, pone. Cerrado. 7, 1, 5. Vale. Vale. Que sí, move. Gracias. 7, 1... 1... Y 5. Por supuesto que sí. Una muñeca nada creepy. Rotarla. Ah, rotarla es con la Q. Abre los ojos. Pero imagino que será por el peso, ¿no? ¿Puedo lanzarla? Sí que puedo. Eso es un recambio para el inhalador, yo creo. Y eso que he cogido no sé lo que es. Un libro. Todo lo que necesito es un diario. Obra el diario para continuar. Cosas. Clean. Mi madre me pidió que limpiara la habitación. Dice, mi madre me pidió que limpiara la habitación. Vale, entiendo que tenemos que poner las movidas estas. Pues la muñeca va a tener que volver. ¿Y entonces me dará de recompensa una linterna o cómo va? A ver, tú vuelves. Lo siento. Te imagino que si tiras algo al pasillo la lías. Porque no puedes salir. Esas cosas están... Es que no sé si tengo claro... Ah, espérate. Se ha abierto eso ahí. ¿Eso estaba abierto antes? Fuera. 5 de 16. Pues igual sí que tengo que coger las movidas esas. Para adentro. 5 de 16. Muchas cosas me parecen a mí. A ver. Otro por aquí. Igual esto no es ni necesario. Es a lo mejor para algún logro de Steam. Pero bueno, ya que nos hemos puesto... Me quedan 7. Pues yo no sé si... Como no meta las sillas. Es que estas cosas no se pueden coger. Vale, se agacha pero como poquito. Con pocas ganas. Esto, digo, no lo puedo coger, ¿no? No. Vale, aquí tenemos otro. Esto, digo, no. Estefan se le ve muy pequeño aquí. ¿Es tan tonto? Estoy de acuerdo. Espera, me salía... Ah, me puedo subir aquí arriba. Vale. ¿Y qué? Pero... Ah, vale. Eso quiere decir que podemos usar esta silla... Para subir ahí arriba. Vale. A ver. Cógela. Ah, he visto otro cubo. Vale. Yo creo que este lo había visto antes... Y he dicho, venga, luego lo cojo y se me había olvidado. A ver, súbete. Y hay una maleta. No, he perdido el... Leches. ¿Dónde está esto? A ver. Por ordenar la habitación la voy a reventar entera. ¿Dónde está el cubo? Es que... Eh, yo no sé si se ha perdido. ¿Sigue ahí arriba? Vale, sigue ahí arriba. A ver, cabezón. Nah. Yo creo que es mejor... Que haga esto. Tu maleta. Dice que no la puede bajar sin la ayuda de su padre. Ok. ¿Cuántos van? ¡Me faltan dos! Eh, ahí hay una cosa. Vale. Me falta uno más. ¡Lo tenemos! ¿Ahí hay algo? Es que esto es todo lo que se agacha. Tiene que haber algo por la habitación. Y por cierto, a ver. Quiero investigar... A ver. Quita esto de aquí. Pero vamos, esto está oscurísimo. ¡No! ¿Qué ha sido eso? ¿Estoy durmiendo? Digo... Digo... Abandona la cueva. Digo, vale, o sea... La cabezona esta, si no... A lo mejor eso es lo que nos faltaba. Digo, si no quiere... Una cabeza de un niño. Si no quiere salir al pasillo porque está oscuro... Va y se mete aquí. Te choco los cinco y entonces me abres. No waiting. No waiting. Vale. Esto lo puedo lanzar. ¿Qué podemos...? Ah, ¿esto se rompe? ¿Es como un espejo? Sí. Vale. Pues... ¿Sabéis qué creo que voy a hacer? Voy a volver porque quiero completar lo de la habitación antes de continuar. Porque a lo mejor es un logro y nos faltaba uno. Solo nos faltaba uno. He reiniciado, me he puesto a mirar lo que ponía dentro del diario porque yo directamente había dado con eso como de la misión. Dice... A veces estoy muy cansada de estar alrededor de otras personas. Simplemente no se lo quiero decir a mi madre, así que escribo todos mis pensamientos en el diario. Lo sabe todo sobre mí. Es como si fuera parte de mí. Memories. Hormigas y pesadillas. Bueno, vamos a ver esto. Vale, es una explicación un poco a su situación. Dice... Suffocating... Suffocation... Supongo que... No sé muy bien cómo traducirla como sofoco. Dice... Es una palabra muy extraña para una niña de 13 años. Pero desafortunadamente ha sido algo que me ha... Que... Voy a recordar... Por las longas... Que me ha acompañado tanto como yo recuerdo. O a lo mejor es como ahogamiento. Es difícil para mí estar rodeado por extraños. Creo que todo lo que necesito es mi familia. Pero mi madre dice que la gente necesita la sociedad. Que necesitamos comunicarnos con todos o si no nos volveremos locos. Papá a veces visita el colegio y recuerda a mis profesores... Les informa que tengo asma. Dice siempre lo mismo. Mi chica tiene... No puede... No se puede exponer en absoluto a mi chica a situaciones estresantes. O a mi niña. En caso de emergencia, aquí tenéis mi número de teléfono. Me he memorizado esa frase de... Como de corazón. Dice... No puedo quedarme silenciosamente y decir perdón. Y dice no. Y todos se quedan silenciosos mirándole. Y dicen perdón. Sí, haremos todo lo posible para evitar que esta situación no ocurra. Por supuesto, todo el mundo respeta a mi padre. Ya que es el farmacéutico más conocido. Y más respetado en la ciudad. Pero hoy ha sido un mal día. No solo para mí. Me desperté en mi habitación y mi padre estaba sentado a mi lado con mi madre sujetando un vaso de agua. La última cosa que recuerdo es que mi compañero de clase, Cristian, él y sus amigos estaban quemando una montañita de hormigas que estaba a sus pies. Me sentí realmente apenada por estas pequeñas criaturas cuando se repartían en todas las direcciones asustadas, intentando huir para salvar sus vidas. La mayoría de ellas no sobrevivió. Sus pequeños cuerpos quemados estaban esparcidos alrededor, mezclados con polvo y barro. Realmente desearía haberlas podido ayudar, pero no sabía cómo. Simplemente me quedé allí llorando en silencio con mi cabeza baja. Cristian se rió muy alto y destruyó lo que quedaba de la pequeña colinita. La gente simplemente pasaba por allí como haciéndose los ciegos. No podían ver la crueldad del corazón humano. Sus almas se habían convertido en algo tan frío. No podía tomar suficiente aire. Me estaba asfixiando y ahora estoy en cama, exhausta, y me siento como una de esas hormigas indefensas. A nightmare. Ah, vale, esto imagino que será porque como ya realmente hemos visto lo otro antes. ¿Qué día más bonito? Adoro los domingos. Porque puedo quedarme en cama hasta por la tarde. En la cama hasta por la tarde. Por alguna razón recuerdo mis sueños bastante bien los domingos. Quizá es porque puedo dormir tanto como quiera, hasta el final del sueño. Hoy he tenido un sueño muy específico. Normalmente veo a mi madre. O estoy viajando o conociendo gente nueva. Pero hoy he visto a Estefan. Jugábamos al escondite y yo me escondía en el armario de mi habitación. Entonces sentía que había algo extraño detrás de mi espalda y notaba el aire caliente como si fuera de un horno. Entonces me giraba y veía que el aire venía de lo que se sentía como la pared del armario. Detrás del armario había una cueva hecha entera de fuego, llamas por todas partes y estaba asustada. De repente algo apareció de la llama preparado para cogerme y entonces me desperté. Igual por eso es por lo que se desbloquea lo que sea que tenemos ahí. Voy a intentar coger todos los objetos, que nos hemos quedado a falta de uno. Vale, llevo como 20-30 minutos intentándolo. No tengo ni idea. Lo único que se me ocurre es esa pelota. Pero no me deja interactuar ni con la ventana ni con nada. Así que asumo que en algún momento podremos coger el juguete que nos falta. 15 de 16. Llevo muchísimo, muchísimo rato. Así que vamos a continuar. Voy hacia donde lo habíamos dejado antes. Vale, aquí estábamos. Rompíamos esto y aparecía un puente. ¿El puente? Eso parece. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué te caes? Un cuervo o un pájaro. Dice, no mires abajo. Vale, pues no miramos abajo. Hay que irse colocando, ¿eh? Porque te vas para los lados. ¿Inhalo? O al llegar se le pasa. Se le pasa, ¿no? Vale. Digo, porque imagino que las cargas del inhalador son como limitadas. El espejo está roto, pero me han dado algo. Ya no me sale lo de... Ah, sí, lo de cleaning sí me sale. Dice, puedes iluminar la cueva con estos espejos, pero este está roto. Gracias. Sí, ¿no? Porque justo estaba ahí como el foco de luz. Dice que está muy oscuro. ¡Ay, ahí hay un inhalador! Dice, no quiero ir ahí sin una luz. Este sí que se puede mover, ¿no? ¡Oh! ¡Qué susto! Me he dado con la roca esta. Espérate, aquí hay cosas. Esto es un armario, ¿no? Es que no se ve nada. ¿Tengo que volver? Una cosa que se me ocurre es que hemos roto un espejo y ahí había trozos. Pero me... Es que he intentado girar ese espejo. Digo, porque a lo mejor con la luz que entra desde arriba vale. Pero yo creo que no. Así que imagino que estará... Eh, cuidado. Cuidado. En... En alguno de los trozos que hemos roto. Se está poniendo nerviosa. ¿Dónde están los trozos? Este se... No. ¿Queda esto? Vale. Me han dado algo. Things, cosas. Una parte del espejo. Dicen que los espejos esconden secretos ellos mismos. Si te miras en el espejo por mucho tiempo, puedes ver a ti mismo. Y algunas veces... Es una ayuda esencial. Pero ahí se ve como que en el espejo hay algo más. Vale, let's go. Si miro hacia abajo, ¿le sube el pánico? No. Había que probar. Cuidado. Cuidado. No sube el pánico, pero ahorramos inhalador. Es que no sé si... Tiene sentido que lo gaste ahí. Bueno, en alguna de esas me refiero. La que tienes. Ah, vale. Ah, mire, se gira. Ah. Vale. A ver, entiendo que con esto... Le tienes que dar luz a este. Y con este... Le das luz a este otro. Lo tengo. Vale. Yes. Vale. Una manilla... En la boca de un niño. ¿Esto se puede utilizar en la puerta? Sí, ¿no? Me imagino que será eso. Por cierto, ¿aquí hay algo? Espérate, vamos a verlo. Ah, no me dejan girarlo ahora. Digo, porque igual ahí había algo. Y entiendo que aquí no hay nada más. Volvemos. Otra vez, sí. Eso pienso yo. La música, al menos por ahora, no es que sea muy terrorífica. Esta vez yo creo que el pánico ha empezado muy pronto. Oh, oh. Me lo estoy jugando. Dice, ¿qué es eso? No. ¿Ha caído un avión? Y dice, me han dado un logro. Master de Balancing Act. Pobrecilla. Se ahoga. Ahora sí que sí. Pobrecilla. Pero vamos, esto está claro que no debe de ser real. ¿Se lo metemos aquí en la boca? O a este. A uno de estos dos tiene que ser, ¿no? ¿No? Ah, no, directamente a la puerta. Es que como habíamos visto un niño y antes estaba en una puerta, en una cabeza de un niño, digo, pues yo que sé. Será como hacen aquí las cosas. No cabes. Dice que parece que son un mar de muñecas. ¿De dónde vienen? Vale, dice que me agache. Pero no me ha agachado. Pero vamos, se agacha menos uno. Eso se parece a la muñeca de nuestra habitación. Una linterna. Vale, podemos volver a nuestra habitación ahora. Quería ir a esa muñeca, pero no me dejan. Dice, oh no, es él. Un bebé gigante. Dice que ya no está asustada de él más. Hay armarios. Dice, te voy a coger. Ahí está. Esto es un pulsador. Yo creo que la hemos atraído hacia allí. ¡Ah! Y yo a ti. ¿Esto tiene alguna gracia? ¡Quítalo! Yo creo que se ha quedado ahí pillada, la verdad. Me han dado un logro. Dice que no funciona. Dale, tengo que girar esto. ¿Aquí me puedo esconder si viene? A ver. He visto otra de estas antes. ¿La escucharé venir? Estoy escuchando acercarse, eh. Lo oigo andar. Lo oigo pasos. Es que oigo pasos. Fuck. Dice, vamos a jugar al escondite. No. No me apetece mucho. La verdad. Eh, no. Esto tiene que ir así. ¿Esto cómo? ¡Oh! Y me lo dices ahora. Claro, yo digo, me falta algo aquí. Falta eso. Viene por ahí. Me escucha. Jolín, era más fácil cuando te habías quedado pillada. La verdad. ¿Dónde ya estará? Me he perdido, creo. Aquí hay algo. Vale, esta es la puerta que tenemos que abrir. Algo me dice que necesito tres cables. Y encima este está cortado. Está por ahí, ¿no? A ver. ¿Cómo que where are you? Si estoy enfrente de ti, cabezón. ¡Eeeh! No, no. No te voy a esperar, la verdad. Supongo que tendré que buscar por el suelo. Para encontrar el que queda. Dice, espera, ¿dónde vas? Ahora te lo digo. Vale, esta es la zona de antes. Vale, estamos aquí con el morado. Vale, este tiene que ser así. ¡Me cago en diez! Bueno, ya lo hemos colocado un poquito. Voy a ir a por el otro. Ese no tenía pinta de que faltase nada. ¡Oh! ¡Qué susto! Vale. Está por aquí, creo. Pues no me lo he inventado. ¿Y aquí qué hay? ¡Eh! ¿Tú qué tienes? Vale, lo que necesitaba. Hay un dibujo de un osito. Que no me pillara justo al salir aquí. Vale, ahí está. Where are you? Vale, ahora mismo no sabe dónde estoy, creo. Así que me voy a ir a la otra zona. Ok. Que sí. ¡Yes! ¿Y el morado está aquí? ¡Viene el bebé gigante! ¿Viene o va por el otro lado? Creo que viene, espérate. Pues no le voy a traer... Dice, ¿has traído a tu osito? No. ¡Ah! ¿Tenía que haberme traído el osito? Primera noticia. Pues igual eso es algún tipo de logro. Cruzar con el osito. Está cerca, ¿eh? Está por ahí. Dice que... Déjame contarte un cuento de hadas. No me apetece mucho. Vale, creo que ya lo tengo. ¿No? ¿Cómo que no? Yo lo veo perfectísimo. Vamos. Ah, vale. Vale, nos falta el último. Que yo creo que es el peor. Porque por aquí librarse de este es fácil. ¡Ah! Viene por ahí. Vale. Lo bueno es que el último creo que está al lado de la puerta. Vamos por aquí. No. Por aquí no. Necesito que se vaya de ahí. Bueno, se ha ido. Pero creo que ahora está detrás de nosotros, sí. ¿Esto es algo? Dice que a papá y a Stefan les gustaba hacer todo tipo de cosas. Dice que me va a pillar. Prefiero que no, la verdad. Y creo que tenemos que encontrar un trozo de cable. Vale. Lo bueno es que se puede huir del monger. Creo que lo hemos dejado por ahí. Bien. Vale. ¿Cuál me queda? ¿Los tengo todos? No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! 9, 8, 9, 10. Ahí vengo. ¿What? ¿Había que hacer eso? Vamos jugando al escondite. ¿Eso es lo del sueño que dijo con Stefan? Emma. ¿Quién es Emma? Me han dado un logro. Te he echado tanto de menos. No me fío nada. ¿Hay algo aquí? ¿Esto qué es? ¿Es un sueño? No, no. No lo he conseguido completar. Vale. ¿Se ha guardado eso? ¿Sí, no? Vale. Vale, se me ocurre una cosa. Porque yo creo que realmente sí que tiene como algo para conectarlo. Es que me he recorrido todo. Y no veo partes de cable. Es este. ¿Qué es este? Vale. ¿Me deja? Sí. Vale. Nice. Creo que está por aquí cerca, ¿eh? ¡Ging, ging! ¡Vale! Me han dado un logro. Young Electrician. ¡Vamos! ¡Leave the cave! Espero que mi madre no se enfade. ¿Hay algún juguete nuevo? Porque digo, no los voy a intentar meter otra vez todos aquí. Esa pelota yo creo que es la clave. A ver, espérate. Cosos. No. Notes. Ah, tengo una nueva. Electrical box. Bueno, nada. No me dicen nada. Vale. ¿Me los cuenta? Sí. Voy a probar a meterlos. Nos voy a hacer sufrir viendo cómo lo hago. Vale. He abierto esto. Es que me falta solamente un objeto. Ya. Otra vez. Me han dado... Eh, 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 eh. Things. Memories. That awful day. Vale, vamos a leerlo. Ese día horrible. Han pasado semanas desde que Emma se perdió en el bosque. No puedo comer ni dormir. Me culpo a mí misma por no ser capaz de encontrarla aquella tarde cuando estábamos jugando. Sigo pensando que probablemente esté por el bosque ahora y no pueda encontrar el camino de vuelta a casa. ¿Por qué nadie la está buscando? Sus padres nunca nos llamaron. Nunca nos han dado noticias. Es como si, de repente, nadie necesitase a Emma por aquí alrededor más. Eso es el sueño que hemos visto. Ese debe ser el recuerdo de cuando estábamos jugando. Sigo sin encontrarlo. No encuentro otro objeto. Pero bueno, ahora podemos... Entiendo. Sí, podemos salir de la habitación. Nice. ¿Puedes mirar? ¿Por qué hace tanto frío aquí? Se oyen pasos. Alguien está pasándose la pelota. O dando contra la pared, imagino. Entiendo que es Stefan. Stefan. Nada que no abre. En una de estas nos vamos a comer un susto. El baño. Esto es un recuerdo. ¿Quién hay aquí? Mira, me puedo meter. Al meterme me han dado como algún tipo de recuerdo o algo similar. Hay un inhalador. Ah, no. Es un patito. Bueno, ya sabéis. Si os queréis cepillar. Que no me entere yo que sea por falta de peines. Eh, ¿podemos ver nuestro reflejo? Eh, a ver. Vamos a ver. Hemos cogido cosas. Notes. Mi lugar favorito para esconderme. Mi lugar favorito para esconderme es dejar detrás de las cortinas. Porque nadie puede ver detrás de ellas. Pero desde dentro puedo ver a Stefan concentrándose y pasándolo mal intentando encontrarme. Vale. Cosas. Vale. Es la antigua linterna de papá, dice. Y eso nada. Simplemente son los inhaladores. Men in cornflower blue. Uy, eso tiene mala pinta. Hoy unos hombres vestidos de traje azul han venido a ver a mi padre. Tendrían unos 30 años llevando ropas azules de un color azul muy intenso. Creo que se podría llamar safe cornflower blue. Supongo que es algún tipo de matí de color azul, pero no sé qué quiere decir. Cornflower. Cornflower, imagino que es algún tipo de flor. Ellos han hablado sobre algo que en la habitación de papá durante varios minutos. Entonces se han ido. Papá se veía muy cansado y parecía bastante irritado sobre algo. Como harto. Yo creo que esto debe ser todo algún trauma que le ha pasado a la niña. Y lo está ocultando con... Con esta especie de... ¡Ostras! ¿Quién hay ahí? ¿Es eso tú? ¡Abre la puerta, mamá! ¡Abre la puerta, mamá! Tu madre no sé yo si tendrá esa cara, la verdad. Esperemos que no. Porque si no, madre mía. Gracias. Bueno, dejamos ahí a la mamá. Dice, ¿por qué está tan oscuro? Porque igual tienes que dar la luz. ¿Por qué están todas las ventanas tapiadas? Es fuego, ¿no? Es fuego, ¿no? Vamos en infierno. ¡Ajá! ¡Ajá! Vale. ¿Quién hay aquí? Esto será para ir al sótano, ¿no? No voy a ir. Vale. Si bajamos las escaleras, la izquierda es esto. Así que vamos aquí. ¿Hay alguien aquí? Hombre, ¿has visto a alguien con una cara muy amigable en la habitación de tu madre? Si quieres hacemos como que no lo hemos visto, pero todos sabemos que lo hemos visto. Que vamos, yo veo esa cosa y me estoy tirando por la ventana, aunque haya fuego fuera. Pero no, vamos. Me lo pienso muy poquito. Puedes coger una cuchara para defenderte. Una silla, vale. Pues con la silla nos podemos subir a algún sitio. No me haga ruidos, ¿eh? En caso de que lo necesitemos. ¡Ay, mira! Ya hemos hecho una bola. ¿Puedo dar la luz, por cierto? Parece que no. ¿Eso digo yo? No sé yo si tienen mucho que ver tu padre y tu madre. A ver quién hay aquí. ¡Holi! ¡Bam! La cocina. Dices extraño, no funciona. ¡Bam! Inhalador. Estoy preparado para el logro por haberlos cogido todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Os gusta este juego de abrir cajones? Y mirar puertas. Lo digo de broma, ¿eh? Ahí hay algo. ¡Baking powder! Vale, necesitamos una silla. ¡Oh! Dice, qué horrible, pobre Olivia. ¿Quién podría haber hecho esto? Se lo voy a decir a mamá. Creo que le han quemado la cabeza a Olivia. Que sí, luego te chivas. Subimos, si la hemos visto. ¿Sabes dónde está? Vale. Mi mamá no ha descongelado el congelador desde hace mucho tiempo. Podemos coger patatitas. Vale, esperad. A ver, tú te vienes conmigo. ¡Eh! Menos golpes. ¡Baking powder! Yo pensaba que me decían cómo que podía interactuar con esto. Pues va a ser que no. Bueno, vamos a echar un vistazo aquí. Antes eran las cuatro. Siguen siendo las cuatro. Esto es el salón, ¿no? ¿Hay alguien aquí? No, gracias. Ahí hay un recuerdo o algo. ¡Pim! Ahora lo leemos, ¿eh? Dice que algún día conseguirá vencer a su padre al ajedrez. Dice que... Que quiere entrar en calor. ¿Dónde están los otros leños? Ah, mira. Me puedo esconder. Ok. Supongo que eso será útil dado... Llegado el momento. ¿Dónde hay más leños? ¿Hola? Pero bueno. Vale, pues tenemos... Vamos a leer la nota. No vaya a ser que ahí esté la gran revelación. Light the fire. Vale. Ya sabemos para qué es el periódico. Porque dice... Necesito... Tres troncos. Algo de papel. Y cerillas. ¿Hemos visto cerillas? Yo creo que no. Cosas. Otro inhalador. Ok. Memorias. The Wish. El deseo. Ayer fue la tercera vez que hice un deseo en el faro. Todo lo que quiero es ver a Emma. Pero mis deseos no se vuelven realidad. Todo es un cuento... Todo son cuentos sobre el faro. Algo... La imaginación de alguien estúpido. Necesito encontrar a Emma. Ya que nadie quiere buscarla. Espero que Stefan me quiera ayudar. Esto va a venir porque... Por todo este tema. Por el drama. A ver, espérate. Pues ya... A ver. Lo primero es lo primero. Tú. A ver. Tú te vienes aquí. ¡Pum! Vale. Necesitamos... Eh... Han dicho cerillas. Pero... ¿Esto no era pólvora? Han dicho no sé qué pólvora. Me lo he inventado. ¿Oís eso? Baking powder. ¿Eso no es como pólvora? ¡Ey! Vale. Tenemos otro tronco. Vamos. Pues nos falta otro tronco y las cerillas, creo. Tres de cuatro. Nice. Bueno, me ha costado encontrar el tronco... La vida. He mirado por todos lados. Me dejan coger el teléfono. Silencio. Supongo que no funciona. Silencio. Supongo que no funciona. Gracias. Están llamando. Sí. A veces no necesitas luz para ver. Vale. Algo que se ve... Con las luces apagadas. Vale. Espera. Hay pasos. Pero yo creo que antes he ido con la linterna apagada un rato para ver qué pasaba. Y no ha salido nada de esto. Hay que darse prisa porque a la niña esta, cuando estás con la luz apagada, le da cosa. Vale. Tengo que abrirla con la... Con la luz apagada. Este... ¿Qué te va? Dime que se abre. ¡No! Este yo creo que va a ser nuestro cubito. Estefan. Voy a dejarlo en el pasillo. También hay una pelota. Yo qué sé. Otro código. Imagino que no será el mismo. Buah. Y tela de cubitos. Así que no creo que sea. A ver. Igual debería centrarme en encontrar lo que quiero encontrar. El código era 715. No creo que sea el mismo, pero... No. Vale. A ver. Es para darles un coñejón. Sí. Ponen el mismo código los dos. ¿Qué sé? ¿Esos son llaves? No, es como un compás. Son compases. Ah, espérate. ¿Por qué hay tantos zapatos? ¿Y por qué el niño tenía vestidos? ¡Uy, uy, uy! El niño. Algo mandado. Memories. El cumpleaños de Estefan. Vale. Aquí va a estar la contraseña seguramente. Nos dicen... Hoy es el cumpleaños de Estefan. Cumple 10. Nuestros padres han pensado durante mucho tiempo qué regalo darle. Y decidieron darle como un modelo de ferrocarril que funciona con baterías. Creo que es una gran idea. Estefan se alegrará mucho de un regalo como ese. Y le haré, le cocinaré una fantástica tarta de raspberry. Esos son... Es algún tipo de fruto del bosque, creo. Pero necesito que mamá me ayude. Vale. ¿Qué os parece 1-0-0? ¿Hm? 1-0-0. 1-0-0. No sé. Es muy obvio. Pero hay que probarlo. 1. Ah, no hay 0. Abortamos entonces. Porque... Claro, 10. Y hay 10, claro. Igual el 10 es el 1, el 0. Vamos a probar. Claro, el primer número es 10. ¿Y dónde están el resto de números? Espérate. No sé si eso es importante, eso que hay ahí abajo a la derecha. Vamos a investigar. Vale, ¿y qué? Ahora hay algo que no vemos con luz. No. Vale, he mirado debajo de la cama. Pilas. Pilas para esta movida. Vale, ¿y ahora qué? ¿Explotas y me das algo? Oye, esto es una desilusión muy grande. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! 2, 1, 3. Vale. Que sí, hombre. Vale. Oye, qué guay. 2. 1. 3. Nice. Little Cracker. Me han dado un logro. Alguien ha tocado el rin 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 de la bici. Eso cuenta como madera seca porque es como una piña. ¿No? A pain cone. Es una parte del reloj de Cuco. Vale. He visto antes un reloj que le faltaba uno de los colgadores. O sea, bueno, tenía solo uno. Papá lo estuvo buscando por toda la cocina y el salón por durante muchísimo tiempo para intentar regalar el mecanismo. Pero no lo pudo encontrar. Esto puede ser porque Estefan odiaba ese reloj. Ok. Y estos son cerillas. No, Estefan estaba jugando otra vez con cerillas. Va a quemar la casa algún día. Papá se va a enfadar mucho cuando se entere. Oye, pues antes hemos visto que había fuego fuera de la casa. Oh, oh. Espero que no vaya por ahí, que el niño lo haya liado. Vale, a ver. ¿Te importa? Gracias. Eh, vale, vamos rápido. ¿Dónde? He visto el reloj. Lo he visto en algún sitio. O sea, porque me he fijado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he visto en algún momento. Porque cuando he estado buscando... Aquí está. Cuando he estado buscando... Cosos. Esto es. Cuando he estado buscando el tronco... Dice, este reloj funciona casi bien. ¿Dónde podría estar la última parte? Mi gozo en un pozo. ¿Alguna pistita? No. Yo digo, me van a dar el tronco ya al tiro. En nuestra habitación creo que había un reloj, pero no lo podíamos coger. Pero la del niño he visto uno. Lo del chuchu me pone un poco nervioso. No. Hay que buscar. Vale, no me lo puedo creer. Estaba buscando por la habitación. Y al levantar la almohada, que la he tirado antes... He encontrado el tronco. O sea, que lo siguiente que tenía que encontrar no es el reloj como tal. Vale, 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 vale. Ok, ok, ok. Está. Vale. Cerillas. Me han dicho, descartando todas las inhibiciones. No me dejan moverme. Dice, por fin está caliente. ¿Hay alguien ahí? Dice, ¿quién eres? Pues yo creo que es la que hemos visto detrás de la ventana, que no... En la habitación de mamá, perdón. Ahí quiere buscarla. Es que no te creas tú que me termina de convencer el hecho de perseguirla, porque te lleva una cara muy rara. A ver. Vale. Es que era aquí donde la hemos visto. Parece que tiene como doble reloj. Pues tú sabrás. Sábanas. Sábanas de otro color. Y presiento que sábanas, aunque no lo puedo ver bien. Ah, vale. Pensaba que era un armario. ¡Eh! Pues este sí que va a ser el nuestro. Y diréis, ¿por qué? Porque... A ver, esta es la de Stefan. Ahí se lo quedas. Pero en la habitación de nuestra madre, no creo que nuestra madre jugase con cubitos. Espejo. Hay muchos espejos. Es mi pieza. La acabo de componer. Podemos ver. Va a estar aquí. ¡Uf! Pero yo hablo del tirón. ¡Eh! ¿Veis eso? Ahí hay algo. ¿Veis eso? A ver, esto tiene que ser un puzzle. De alguna manera. Eso me parece en las escaleras. Más peines. Bueno, cepillos más que peines. Aquí la otra vez había algo. Espérate. Mmm... Pero bueno, la niña esta tiene... O sea... No. Tiene... Tiene los... Los estos de acero. Es que... Lo iba a decir, pero me ha salido señalar. ¿Lo habéis visto, no? Estaba el fantasma. Ha aparecido detrás de nosotros. Y ha dicho... ¿Stefan invocó a la reina de espadas sin mí? Dice... Cristal del mundo de cristal o algo así, creo que ha dicho. O sea, que esto a lo mejor viene porque el niño invocó a... Invocó al bicho este en el espejo. Pues era muy creepy. La escena esa de que salga detrás de ti es muy típica. Pero aún así es que me he cagado encima. Bueno, alguien me ha tirado legos. No, son... Son cepillos. Esta es una caja fuerte. Con cuatro códigos. ¿Os imagináis que tengo que contar los de cada tipo o los de cada color? Me han dado un destornillador. ¿Para qué podríamos usar un destornillador? ¿Aquí? Eh, también me han... Ah, no, digo... ¿Me han dado también el este por separado? No. Me dice como que puede interactuar, pero no le convence. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? That isn't right. Estoy de acuerdo. Y me parece que es el mismo pájaro que hay en la linterna. A ver, vamos a pensar un poco sobre todos estos cepillos. Mirad esto. Me deja interactuar con los objetos entre los objetos. Pues me han dicho que el pájaro donde hemos encontrado el destornillador tenía lo mismo que la linterna. ¿Qué hemos hecho? ¿Arreglarla? Notes. Ravens. Cuervos. Dos cuervos negros están como volando encima tuya, creo. Cuatro ojos y ninguna marca en su piel. Solo se quedan. Será nuestra única batalla. No te rindas. Tenemos una oportunidad. Vale, espera. Entonces tenemos dos, cuatro. Dos, cuatro, uno, pero me falta uno, ¿no? Eran cuatro. Pues espérate, igual uno es cero. Vamos a ver, es dos, cuatro. No buscar. Inder skin, eso es cero. Dos. Bueno, y intuyo que el orden será, sí. Cero. Uno. Yes. None. Claro, dicen ninguno. Es cero. Tenemos lo del reloj. Y otro inhalador. Vamos sobrados. No puedo moverme. No. Ah, vale. Pensaba que era el muñeco cabezón. Dice, mami. Inhalate. ¿Por qué entra un fucking tanque? ¿Puedo montarme en el tanque? No, pero puedo ir a la habitación. Espérate. Tengo una idea. Vale. No voy a ir. No voy a ir. Vale. ¿Qué? ¿Es una puerta magnética o algo así? Eso está ahora de otro color. ¡Oh! Es un niño manta. Espérate. Niño manta, no. Espérate, que quiere que le sigamos. Quiero investigar qué hay en la habitación antes de seguir al niño manta. Maniquíes. Bueno, más bien como bustos, ¿no? Pues nada, hemos perdido la oportunidad de seguir al niño manta por echarle un vistazo a una habitación vacía. ¿Niño manta? A ver, quiero decir, muy discreto no eres. Ah, vale. No, claro. Realmente los pies no cuadran. Está el niño manta. Nos va a asustar. O sea, está claro. Se le está quitando la manta. A ver, ¿preparados, listos? Pues el niño manta es un maniquí. Take cover. Y de simplemente buscarte está haciendo que se me haga la boca agua. ¿Es la acuad de misile de Harry Potter o qué quiere decir esto? Alguien nos está buscando. Yo creo que es el monstruo que hemos visto antes. ¿Puedo girar esto? Ok. ¿Y serés tan sabroso? Vale. El niño manta. Va a ser un lío de espejos. ¡Ah! Niño manta. A ver, espérate. Estefan, ¿eres tú? Sasa. Ayúdame. No puedo salir. Ayuda. Dice que tengo que encender todos los powers. Alguien está golpeando. Supongo que es Estefan. A ver, Estefan. Voy. ¿Y si giro esto, accedo a otro sitio? Hay alguien detrás aquí. Ah, no. Es un espejo. Y al que estamos viendo es a nosotros mismos. Ah, no me lo puedo creer. O sea que este juego ya no es tan family friendly. Estamos en un tren. ¿Y está el niño manta? No es Emma. Emma. Oye, que creepy el monstruo ese. Pero bueno, niño manta. Aquí ya tengo bastante con la otra. Espérate. Pero entonces, ¿y de qué sirve? Ser un niño manta yo mismo. Si me acaba pillando igual. Voy a acercar esto. Dice que casi es el momento de la cena. A ver, igual. No. Igual te puedes poner aquí, ¿no? Contra la pared. Vale, esperad. Este espejo no le he dado la vuelta, creo. Pero no le convence lo de quedarse dado la vuelta. Espérate. Hay leches. A ver. Despacito. Despacito. Yo creo que es lo mismo, ¿no? No, no puedo entrar. Vale, está ahí la señora. Ah, vale. Aquí tenemos uno. ¿Qué es eso? ¿Qué hay? No. Me lo puedo creer. Pero bueno, le he dado. Es que he empezado a escuchar justo... Vale. Os ahorro esto, que imagino que será igual. Creo que le he dado... Yo creo que el progreso se guarda. Vale. Uno activado. Tengo que activar cuatro más. No sé cómo entro ahí. Algo que no he probado. Yo creo. Ha cambiado de color. Rojo. Vale. Azul. Pero es que luego también está verde y blanco. O sea que Houston hay problemas. A ver, me voy a poner la capa de invisibilidad. Dime que no puedo entrar. No me voy a acercar mucho porque va a hacer la interacción de cruzar el portal. Y me la voy a comer en la cara. Vale. Se ha ido por esa puerta. Que no podría abrir probablemente. Vale, está ahí. Y esto está cerrado. Espérate, porque ahora está ahí. Y ahí hay color verde. Espérate. No voy a ir. Bueno, digo igual. Tengo que hacerlo sin esto, pero no. Si esto lo giro... Nada, es el reflejo otra vez. Vamos a entrar aquí. Ahí está el blanco. Vale. Quieto aquí en la pared. No. Yo pensaba que esto funcionaba. Vaya timo. Pues tenía que haber ido corriendo a activar lo otro. Yo pensaba que... Era como un ninja en la pared. Pero parece ser que no. Somos más como... Un ficus. Vale, estoy aquí. Y me... Esta vez he respawneado aquí directamente. Hecho. Ahí está el color amarillo. He muerto. Pero es que no puedo huir. Bueno, pero le hemos dado. Es que no sé si tengo que ir detrás de ella cuando abra una puerta o cómo lo tengo que hacer. Una cosa que estoy pensando... Es... Aquí hay botones. Que he cambiado. Espérate, voy a comprobar. A ver si ahora, por ejemplo, está abierta... Otra puerta. ¿Está abierto esto? No. Voy a ir a probar el otro... El otro controlador. Esto ahora está cerrado. Pero sigo sin poder entrar aquí. Vale. Esto se ha puesto rojo. ¿Dónde activé...? Vale. Espérate. No puede cruzar el portal, ¿no? ¿Dónde activé el blanco? Puedo girarlo y ponerlo rojo. Ya no sé si lo he probado o no. Llevo dando vueltas aquí. Vete. Vete, mujer. ¿Dónde salgo aquí? Esto es nuevo, yo creo. No, no es nuevo. Comunica con el inicio. ¿Pero qué me dices? Vale. Esto no sé si es nuevo. Esto es nuevo. No, no. El verde ya le di. No, no es nuevo. O sí es nuevo. Aquí está el amarillo. Vale. No me lo puedo creer. Esta movida estaba cerrada. Creo que viene. Venga, date prisa. Por esto. Vale. Un botecito. La cuestión es... La cuestión es... De verdad que no tengo ni idea de cómo abrir el último. Vale, esto se ha puesto verde. Se ha puesto verde al girar esto. Pero esto antes... Yo creo que ni podía haber interactuado con esto. No way in. Vale. O sea, esto es para el verde, que es el que nos queda. Pero la cuestión es que no he llegado, yo creo, a ningún sitio que me diga que tengo que utilizar 4107. Sí, claro. Gracias. Vale. Acabo de encontrar el armario. Está ahí. Vale. Vale, pues la clave... La clave es que esta puerta la tienes que abrir. Pero espérate. Aquí tengo que poder entrar. Si lo pongo así es espejo. Vale. Creo que está por aquí. Pero creo que le he pillado el punto. Vale, pues el botón definitivamente tiene que estar pulsado. Y ahora tengo que encontrar la manera... Espérate. Cuando entras y sales... ¿Esto cambia de color automáticamente? Por un momento lo he visto amarillo otra vez. No sé. Vale, tengo que conseguir llegar a esa habitación para meter el código. Creo que está aquí. Efectivamente. ¡Corre! ¡Corre! Vale, no me ha perseguido. Vale, creo que ya lo he entendido. Ya sé lo que tengo que hacer. Vale. ¡Oh, madre mía! Era una cuestión de cómo tenías girados los espejos cuando cerrabas esta puerta. Vale. Porque mirad. ¡Qué locura! Que igual no es tan difícil, pero... Vale. Ahora salimos aquí. Y esto está abierto. Espérate. Voy a fingir que soy un maniquí mientras miro el código. No. Notes. 4, 1, 0, 7. Por favor, dime. Ya. Gracias. Ah, vale. Es 4... ¿What? 4, 10. 4, 10. 7. ¡Uy! Pero bueno, niño. ¿No entiendes algo? Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. ¿Está dada ya? Espérate. Si quito este power, ¿qué ocurre? Que me mata. Espérate. Voy a comprobarlo. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Y es volver a donde estaba la puerta. Volver donde estaba la puerta. No sé cómo... Es que no sé cómo volverlo. Porque lo que he hecho ha sido quitar la corriente, como ya hicimos. Entonces la puerta ahora se debe de poder abrir. Pero no sé dónde está la puerta. O sea... Es muy complicado esto. La puerta. Vale. No sé cómo lo he hecho. Os prometo que lo que he hecho ha sido ir pasando de un espejo a otro. O sea... Espera. Es que no sé si está abriendo o no. Sí. Pasando de un espejo a otro. Y dejando unos girados. Probando a dejar los otros sin girar. Vale. Lo bueno es que... Dice, creo que eso es todo. Espero. Lo que sí es que ya sé cómo... O sea, creo que sé... Cómo volver. Creo que es fácil. Creo que es así. Vale. Sí. Porque le acabo de dar la vuelta a este. ¿Oís esos pasos? Me ha gustado esta parte, pero era complicadísima. O sea, y no era injusta. Estefan, no. Y le da un ataque de asma. No me lo puedo creer. O sea, esta parte... Dice, simplemente quiero huir. Disaparecer para siempre. Estoy tan dolida y asustada. Mi cuerpo se está rindiendo. Solo quiero despertarme. Espero que solo sea una pesadilla. La peor pesadilla en el mundo. Mamá, por favor, despiértame. Vi a Estefan morir. No quiero pensar en eso. Despiértame, mamá. Dime que no es verdad. Por favor. Vimos a Estefan morir y no quiere aceptarlo. Me han dado un logro inalcanzable. Como objetivo inalcanzable. Y está lleno de niños colgados. Es muy heavy. Yo creo que va a ir por algo de nuestro hermano, ¿eh? Y este dibujo es el que vimos antes en el espejo. Vale. Encuentra un camino fuera del mundo de cristal. ¡Oh! ¡No! No, voy a morir, vale. Dice que tengo que... Para evitar que esta entre, imagino. Tengo que borrar las escaleras de los espejos. Estamos, creo, en la habitación. ¿Me puedo convertir en niño manta? Sí. Que todavía no sé muy bien cómo funciona. Vale, tenemos que intentar romper... Los espejos. Ahí hay algo. Creo que está viniendo. Está subiendo el pánico, claro. Por estar así la linterna. Igual aquí imagino que nos podremos esconder. ¿Y aquí tendremos que hacer algo? Ahí hay algo. Una llave. Nice. A ver. Memories. Cuco. Siempre asusta a Stefan el reloj de Cuco. No sé si me va a pillar. Intenta tomar desayuno por la tarde. Y entonces se va a su habitación. Así no tiene que escuchar al Cuco. Pero papá no deja que nadie lo toque. Y he cogido una llave. Anol Rusty Key. Dice que puede ser... Vale, dice que puede ser... La llave del sótano. Tengo que encender. No, no, no. Porque le da sino un chungo. Tenemos que jugárnosla. La puerta de aquí. Vale, let's go. Vale, el baño. Aquí tiene que haber alguno. Aquí no había un... Uno dibujado. Pues no. A ver. Vamos rápido. Rómpelo. Ah, no. No hace falta romperlo. Es que está afuera. No me puedo esconder. Vale, nos quedan dos. Me pone muy nervioso lo del tren. Venga, vamos a esperar un momento. Ya no la escucho. Creo. Nuestra habitación nada. Creo que he muerto. Míralo. Pero bueno. Ya solo te queda una vida. Menos mal que no lo tengo que hacer del tirón. O eso espero, por lo menos. Vale, ya he reaparecido aquí. Es que he aparecido aquí y me ha reaparecido en la espalda ella. Tenemos que bajar las escaleras. ¿Dónde había espejos? Aquí hay uno. ¡Adiós! Se tiene que ir la mujer del cristal. Y tenemos para ponerlo del... No, eso digo. Se ha congelado. Vale. El enemigo está en el reflejo. Pues me ha gustado mucho este enemigo. Vale, que sí. Ahora probamos eso. Espérate. Aunque tiene pinta de que falta un objeto arriba. Que yo creo que es el pajarito. Sí, ¿no? Falta el pajarito. El cuco. ¿Han vuelto a poner la música? Eh... No. Eh... No. Gracias. La llave. Pues leches. Eh... De casualidad que he hecho eso, eh. Os lo digo de verdad. ¿Cómo que no? Pero si has dicho que era la llave del sótano. ¿La prendemos fuego antes? No. Vale, pues falta algo. ¡Ah! Espérate. Quizá con esto... No, no, no. A ver. Ya, ya. Sube aquí. Viking powder... No sé. No, me lo he inventado totalmente. Pues tengo que buscar cómo hacerlo. Espérate, eso ha hecho algo... Es que esto... Ah, no. Lo que se movía es la sombra. Yo digo, parece como que está subiendo y bajando el tejado. Pero he movido la manecilla. Sí. Pues las cuatro. ¿No son las cuatro? Claro, el cuco no falta. El cuco está adentro. Tenemos que hacer que salga. No tengo ni idea de cómo funcionan estos relojes. Tiene que ser una combinación entre esto y la hora. Me acabo de dar cuenta de una cosa que igual es una estupidez. Solo hay una maneja. Y podría ser la de los minutos. Entonces, si es la de los minutos... Tiene que estar aquí. Sí. Ahí hay algo. Vale, dice que está muy abajo. Muy baja. Perdón. Es una señorita. ¿Cómo lo hemos hecho? Subiendo esta, ¿no? Vale. Pero bueno. Vale, el problema es que esta tiene que estar arriba para que tenga más recorrido, creo. Ahí. ¡Cógela! ¡Yes! Vale, ¿dónde es esta llave? Pues tenemos dos llaves. La... La llave a la oficina de papá. Eso puede ser la oficina, pero yo apostaría que es esto. Porque eso tiene pinta de ser como la típica sitio de sótano. Cosas. Usar. Está claro. La del sótano es la que tenemos. Que está... Pues ahí hay productos químicos. Igual podemos quitarle el... El... El óxido. Porque hay vestidos de mujer en todos los armarios de esta casa. Y van todos en vestido. Y dice... Papá me dijo qué tipo de tabla es esta, pero no entiendo nada de qué tipo de tabla es. Es la tabla periódica, vale. Hemos cogido una nota. Y hay algo. La verdad es que no quería que te subieras. Vale, que no me cuentes tu vida. No se puede coger, ¿no? Vale, a ver, vamos a leer la nota. Memories. Greetings, my dear friend. Saludos, mi buen amigo Josh. El tiempo es maravilloso aquí, o precioso. Las últimas dos semanas han sido especialmente cálidas. Más de 30 grados centígrados. Gertrude y yo tenemos una espléndida habitación con un largo, suave, como con una grande y suave cama. Mohagani, inmuebles de Mohagani, que no sé qué es Mohagani. Y unas vistas maravillosas al bosque y a la montaña. Quizá no entendiste todo el encanto de quedarte aquí en mi anterior carta. Pero he estado esperando en vano a que me respondieras. Hoy es mi día libre, así que he decidido compartir mis impresiones contigo. El trabajo no es muy difícil, pero tiene mucha responsabilidad. Creo que te encantaría. Esta es una oportunidad para implementar toda nuestra investigación, ya que anteriormente no hemos tenido suficientes recursos. Pero ahora tenemos todo lo que necesitamos. Nuestra gente verá que eres un auténtico oficial en el trabajo. Te van a hacer una oferta oficial de trabajo, perdonad. Sé que no te gusta la idea, pero te lo suplico. Por favor, reconsídralo. Mucha gente sabe aquí sobre ti y están esperando a que te unas a nosotros. Tú e Irena, los dos. Por cierto, ¿cómo está ella? He escuchado que no se ha estado sintiendo muy bien. Tráela aquí. Se refiere a nosotros, imagino. El aire es fresco. Dice, el agua no es lo mejor. Pero a los miembros que trabajan aquí se les da agua mineral, así que no te preocupes. El salario es decente, casi el doble de lo que teníamos en nuestro laboratorio. Para comer, hoy hemos tenido un delicioso filete, sopa de tomate, jamón apricot, que no sé qué es apricot, y un maravilloso helado. Los cocineros aquí son realmente experimentados. Ayer hicieron test con mi nueva técnica. No puedes imaginarte lo que hemos encontrado. Estoy seguro de que no es nada más que progreso. Por favor, ven aquí. Quiero compartir todos mis logros contigo. Estaría encantado de quedar contigo o de encontrarme contigo. Sinceramente, Martin Delong. Lo que no sé es si esta es nuestra actual residencia o es... O sea, quiere decir que nos mudamos aquí a raíz de esta carta. O estábamos... Esto se puede girar. A lo la y sofear. O que estábamos... Vale. O que estábamos... Que sí, gracias. Me ha quedado claro la primera vez que lo has dicho. Ahora ya no sé qué ha dicho. Me he interrumpido. Es bueno que no sé si es que nos mudamos por esta carta o estábamos planteándolo. El caso, que aquí tenemos la receta para quitar la corrosión. Así que vamos a por ello, ¿no? Espérate. Notes. Grif o de ras. Les damos CN... CL2. KC4H5O6. H2O. Eso es lo que es. Es agua. 5 clorides, 5 gramos de la fórmula. Potasio midiotartare de fórmula. Agua. Mézclalo. Gracias. Los tengo que buscar aquí, los compuestos. Digo, para que esta sepa lo que tiene que coger. Porque la verdad es que le cedo toda la responsabilidad a ella de saber lo que tengo que coger. ¡Ah, he cogido algo! Estaba cliqueando aquí en plan spam. ¡Eh! Lo tenemos. El CNCL2. Madre mía, soy un químico experto. Tú fuera. Necesitamos lo otro. El agua supongo que se puede encontrar en cualquier sitio. ¡Ah! El potasio sé dónde está. Llevo interactuando con él. Todo el... ¡Oh! No, por favor. Necesito chutarme. Pero si ya nos habíamos librado de la monstrua. Qué poco me gusta todo esto. ¡Uy! La muñeca. Vale, potasio. ¡Baking powder! ¡Ah, no es esto! Y digo, potasio. Me lo he inventado. Si es baking powder. O sea, madre mía, soy un troll. Pues... No tengo ni idea. Había dado por sentado que como llevo pudiendo interactuar con eso desde el principio. Y son polvos de algún tipo. Iban a ser lo que necesitábamos. No, esto es para esconderte. Vale. Igual ahora que ha volado los libros... Sal. ¿Tienes la linterna? Gracias. Encontramos algo. Vale. Cogí... ¡Eh! Y un inhalador. Hemos cogido algo. ¿No te es? Diamond fruit strudel. Es para hacer... Es para hacer una receta. Baking powder es el potasium hidrogen tartar. Que yo me he inventado. He dicho lo del potasium. Pero era baking powder. Y he dicho, vale, pues eso es el potasio. Vale, o sea, que sí que es. Pero hasta que no encuentro esto no me dejan cogerlo. Que conste que yo no lo sabía, ¿eh? No me voy a tirar el triple de que sé de química. Pero como era lo único que recordaba que se podía coger... Y tenía toda la pinta de ser... Yo pensaba que era algún tipo como de pólvora. Tenía toda la pinta de ser algo... Vale, ahora me deja cogerlo. Vale, pues ahora solo necesito agua. Si descongelo esto... ¿Ahí hay una nota? Yes. Memories. Search. Esta mañana he ido a buscar a Emma. Hemos dejado... Bueno, nos hemos ido de casa como a las 6 por la mañana. Cuando el sol justamente estaba saliendo. Nuestros padres estaban todavía dormidos, por supuesto. Me he llevado algo de comida que he encontrado en la cocina. Entonces he ido... Como que me he arrastrado fuera de la casa. Y me he ido hacia el bosque. Todo tenía un... Como un aroma tan fresco. Y ahí está. Ay, madre mía. Que nos llevamos a nuestro hermano. Esta nota estaba aquí al principio del juego. Por cierto, estaban cayendo gotas de agua. Algo hicimos con nuestro hermano por llevárnoslo al bosque. La niña la ha liado, parda. Vale, ¿dónde hemos encontrado agua? Por cierto, y algo que quiero probar es lo del juguete. De igual, no me dejan subir. Ahí hay otro baño. No se abrirá. Vale, pues tenemos que ver dónde hay agua. Vale, agua. Cosas. Porque esto parece que viene ya en recipientes. Vale, lo tenemos. Vale. ¡Bam! Me han mandado un logro de químico joven. Science, bitch. La cogemos. ¡Tarán! Vamos a ver. Si no se ve nada, ¿queréis que baje? Pues nada, bajamos. Ah, vale. Enciende un fuego. Dos de cuatro. No. ¿Qué va a ser? ¿Algo reyos lender? The cranes are flying. The cranes. A lo mejor eso ha sido un fallo, lo de que me haya salido lo del fuego, ¿eh? O no. Hay zapatos. Porque recordar que hemos estado... Viendo zapatos todo el juego. ¡Qué susto me ha dado! He escuchado algo. ¡No! ¡Qué susto, por favor! Sigue a Emma. Vale. Eso me gusta más. Lo sé hacer. Dice, no sé si fue buena idea montarme en el tren. A pesar de ese... Vale, 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 vale. Esperad. Memories. The stop. Ha dicho que se montaron a un tren que no tenían tickets y que era porque estaban siguiendo a una chica que se parecía mucho a Emma. Pero que no era Emma. O sea, que alguien les engañó para montarse en un tren. La parada. La parada no estaba muy lejos. La gente en el tren prácticamente apenas hablaba a sí mismos o entre ellos. Solamente susurraban sobre algo de vez en cuando. Intenté preguntarle a un hombre que estaba cerca de mí, el más cercano. ¿Cuánto tardaríamos en llegar a la siguiente parada? El hombre dijo con una voz llena de tristeza. Muy pronto, cariño. O como conejito. Entonces añadió unas cuantas palabras que no pude escuchar, pero no le volví a preguntar. Creo que llevábamos viajando durante tres horas. Finalmente el tren hizo un ruido muy alto y paró. Vale, esto no va a ser bueno. ¿Puedo ir para allá? O para allá, creo. Vamos por este. Vamos por este. Yo imagino que cada uno nos llevará un recuerdo con Emma. ¿Son como postes? Estamos llegando a una casa. ¡Espérame! Dice que una vez que llegaron, unos hombres... ¡Ay, madre mía! Ya sé de qué va esto. Creo. Creo que ya sé lo que pasa. Vale, dice que cuando llegaron, unos hombres de uniforme negro les estaban esperando. Vale, ya sé por qué Emma desapareció y por qué nadie la buscaba. No voy a decir nada de momento. Unos hombres de negro las estaban esperando y como que les gritaron en un idioma que no les entendían nada. Estos son barracones. Vale, ya sé lo que está pasando. No voy a decir nada por si alguien todavía no lo sabe. ¡Qué duro! Vale, Memories. Llama a tus padres. Quería decir que nos habíamos subido accidentalmente en el tren equivocado, que teníamos que volver. Pero no sabía cómo decirlo. Los hombres de uniformes negros tenían armas. Nos habían llevado y nos habían cogido siempre que habíamos intentado decir algo. Todo el mundo estaba andando en una dirección, en dirección a unas puertas. Corría una mujer que estaba corriendo, que estaba andando con un pequeño niño. Quería saber dónde estábamos yendo. Ella me dijo que estábamos yendo a un reconocimiento médico. ¿A qué se refería? No podía pensar con claridad. Cogía a Steven de la mano y estaba a punto de darme la vuelta, pero uno de los soldados nos pegó con un palo. Una mujer corrió hacia nosotros y nos ayudó a levantarnos del suelo. Ella estaba llevando una falda negra y también llevaba un arma. Entonces ella nos preguntó en polaco, creo, ¿qué ha pasado y por qué no estamos obedeciendo? Ella habló al hombre que nos había pegado y nos llevó como a un edificio histórico. Allí conocimos a otra persona con uniforme, que nos preguntó en un polaco muy gracioso, ¿dónde estaban nuestros padres? Les respondimos que estaban en casa. ¡Qué heavy! No me esperaba para nada esto. Vale, pues qué duro. Vale, vamos, me puedo imaginar... ¿Por qué? Y ahora entiendo... Bueno, madre mía, ya hay otra referencia durante el juego, pero no lo voy a decir también de momento hasta el final. Pero es una referencia muy dura. No sé si afectará el orden en el que sigues a Enma. Esos son aviones estrellados. Te he estado buscando durante tanto tiempo. Dicen que era su turno de la examinación y que les estaba intentando explicar que ella no necesitaba la examinación, pero la mujer como que no le hacía caso. Estaba intentando la llave. Te he hecho tanto de menos. Te he hecho tanto de menos. Como chequeo de salud. Después de la examinación médica, algunas personas volvieron, sobre todo los jóvenes. Otros se fueron a la siguiente puerta. Entonces era mi turno. Intenté explicarles que yo necesitaba un examen de salud. Que todo era un error. Pero la mujer estricta, con una máscara médica, ni siquiera me miró. Escribió algo en su diario por un tiempo largo. Entonces me preguntó mi primer y último nombre. Entonces lo escribió también en su diario. Estaba aterrorizada. Tenía que desvestirme para este examen médico. Me quité mi abrigo. Entonces puse el inhalador en la sella. Y la broma me miró enfadada y me dijo. ¿Asma? Y yo respondí. Sí. Pero mi padre me ha hecho un tratamiento y quizá pronto pueda tener, pueda conseguir vivir sin mi inhalador. Y ella respondió. No creo que a ella le gustase mi respuesta. Se negó a darme, a hacerme examinar, se negó a hacerme el examen. Y entonces simplemente escribió unos cuantos números y letras en frente de mi nombre y me olvidó a irme. O sea, eso debe ser como que... Bueno, es que... Es que... No sé si ya decir lo que está pasando. A ver. Uf, vale. Tenemos que hacer esto. Es que no quiero hacer spoiler por si lo van a descubrir en último momento. Y hay alguien que no sabe lo que está pasando. Vale, casi lo tengo. Ahora tengo que poner eso ahí. Nunca he sabido hacer estas cosas. Creo que lo tengo. Ah, se ha formado el hueco ahí. Vale. Las piezas de los recuerdos. Cosas. Me habéis dado una llave, ¿no? ¿Pero cómo? Ah, vale. Que no hace falta la llave. ¿Y para qué me ha dado la llave? No hay manera de salir. Una vela. Una vela. Una vela. Está todo recogido. Esperad, es que... Tengo que probar una cosa. Doce de los juguetes. Ay, 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 ay. Que la lío. Porque yo creo que cuando entremos a nuestra habitación... Bueno. Está todo quemado. No me dejan coger el osito. ¿Y cómo quieren que despierte exactamente? No lo entiendo. Ah, vale. Hay una nota aquí. Leches. Memories. Este es el final. Este es el final. No puedo creer que esto me esté pasando a mí. Cuando dejé el edificio, estaba volviéndose oscuro. Pero no olvidaré lo que vi fuera. Nunca. Cerca del centro de examinación, del edificio de examinación de salud, siete personas habían sido colgadas. Era real. Esas siete personas y Stefan nunca volverían a caminar por la Tierra. Esto es el final. Claro, yo cuando he visto lo de que ha visto a un niño colgado con una más, con una bolsa, yo digo, jolín, ¿por qué relacionas eso con Stefan? Fue porque literalmente le vio. Había hombres con uniformes por todos lados. Se reían y gritaban algo en su idioma. Justo... Entonces, justo quisieron pararme y caí al suelo. Empecé a llorar tan alto como pude. Y empecé a moverme despacio hacia atrás, hacia las puertas. No podía ver las caras de los asesinos. Mis ojos estaban llenos de lágrimas. Todo estaba difuminado. En algún punto empecé a llorar muy alto. Entonces, me giré para correr, pero mis piernas no me obedecían. Lo que no sé es si ella conseguiría escapar. Una cosa que estoy comprobando es que ya no quedan puertas cerradas en la casa, salvo una. Vale. Pues yo creo que es eso. Cosas. La llave que nos han dado, que intent... Si lo pone. La llave a la puerta frontal. Por no leer. Despierta. Me han dado un logro. ¿Habéis visto en lo que llevábamos puesto? Este es el final. Corrí tan rápido como pude. Corrí de la peor pesadilla de mi vida. Y acabo de disparar a una niña. De repente, noté un dolor en mi espalda. Y entonces en mis piernas. Caí al suelo cubierto de nieve. Corrí de la peor pesadilla de mi espalda. Perdonar. Es que no sabía si intentar traducirlo a trompicones o callarme. Dice que estaba sintiendo como si su madre estuviera ahí. Y la estuviera sujetando y cantándole su canción favorita. Y bueno, básicamente estaba describiendo como sentía que la vida se le iba. Uf, no sabía que este juego iba de esto. O sea... Vale, bueno. O sea, efectivamente es lo que pensaba. No sé en qué momento os habréis dado cuenta vosotros. Lo que he dicho. Emma desapareció y nadie hacía por buscarla. Porque probablemente a Emma y a su familia se la llevaron. Los nazis. Esto es un campo de concentración. Y estos niños, sin darse cuenta, intentando buscar a Emma, siguiendo a una chica que se parecía mucho a Emma, se montaron en un tren de los que llevaban a los presos a los campos de concentración. Donde exterminaban a la gente. O sea, algo muy, muy, muy heavy. Bueno, no me esperaba para nada que el juego fuera a ir de esto. Claro, cuando he visto lo del niño colgado he dicho, madre mía, ¿está por qué se piensa que veo esto colgado con una capucha y lo relaciona con el niño? En ningún momento me lo imaginaba. Y yo creo que la que nos estaba persiguiendo en el mundo de los espejos es esa doctora, esa mujer que nos ha rellenado cuando se ha enterado de que teníamos asma. Es que es realmente horrible. Sobre todo esto no voy a hablar. O sea, porque es horrible y no hay nada que discutir. Y, joli, no me esperaba para nada que el juego fuera a tratar un tema así. El juego me ha parecido que ha tenido cosas muy buenas. Está muy bien. O sea, funciona muy bien. Los puldes están muy bien pensados. Tiene momentos muy buenos. Ha habido veces que, fíjate, lo que no me ha encajado como han introducido es los efectos de sonido. Tiene buenas canciones, pero había canciones que no iban a acorde con el momento que estabas viviendo. Esta, por ejemplo, ahora mismo sí. Le ha cambiado el pelo y el traje a la niña. La historia. La historia es que ya lo he dicho muchas veces. ¿Es difícil decir que te ha gustado la historia cuando es una historia tan dura? Es una buena historia, me refiero. A lo que quiero decir es que han trasladado bien una historia... Bueno, no sé, es que me parece un tema muy delicado, la verdad, para tratar en un videojuego. Pero en ningún momento lo han hecho sin respeto. Y está claro que es algo muy, 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 muy horrible. No sé, la verdad, es que no sé qué decir sobre la historia. Me ha dejado un poco en shock, no me esperaba para nada que el juego fuera a tratar este tema. Es algo horrible y realmente es que da para un juego de terror. Y eso que no han enseñado nada, no han necesitado enseñar nada. Solo con la idea de lo que sucedió ahí es realmente terrorífico. Y ojalá que nunca se repita, aunque parece que se nos olvida muy rápido la historia. Y el odio siempre vuelve y la ignorancia siempre triunfa. Pero, bueno, el juego en sí mismo creo que está bien. Me hubiera gustado, a lo mejor, hubiera cambiado ciertas cosas. No diré que me ha encantado, me ha parecido que he tenido cosas muy buenas. O sea, el puzzle de los espejos estaba muy bien, pero era muy difícil. Pero eso es culpa mía. Otra persona que lo hubiera pillado antes lo hubiera resuelto todo mucho antes. Y me hubiera gustado a lo mejor que hubiera tenido un poco más de intensidad en algún momento el juego. Como juego, pero creo que a lo mejor con una historia como esta no hubiera sido apropiado. Entonces, bueno, yo creo que es un poco ahí el balance, ¿no? Creía que iba a ser más terror. Pero al final yo creo que es más un juego dramático. Tiene sus momentos de terror, ha tenido momentos de terror alucinantes. Pero ha sido un golpe emocional muy fuerte. No me voy a enrollar mucho más. Que sí, me encanta enrollarme al final de los juegos. Quiero saber qué os ha parecido. Quiero saber qué tal os ha dejado el cuerpo. Y cuando habéis averiguado lo que estaba pasando, ¿lo habéis hecho más o menos a la vez que yo? ¿Habéis necesitado llegar al final o lo veíais, claro, muchísimo antes? Y la verdad es que no me lo imaginaba para nada. Pero claro, ahora cuadra todo el hecho de todos esos zapatos... Ah, y una referencia que yo decía que a lo mejor podía ser muy bestia, pero espero que no. ¿Es lo del horno con la muñeca adentro? No sé, porque estaba quemada. No sé, espero pensar que no lo hayan pensado así. La verdad, no sé, no tengo ni idea. Ha sido una cebada. Y también lo del tren, no sé si también estaría un poco relacionado con una pista que nos querían dar para el final. O simplemente era casualidad. No sé. Un juego que te deja definitivamente tocado y supongo que es lo que quieren conseguir. Así que, oye. Pero bueno, con una historia tan dura es difícil que algo no te toque. Porque tienes que ser de cristal. Lo he dicho, quiero saber qué os ha parecido a vosotros. Quiero saber qué os ha parecido el juego. Qué os ha parecido la historia. Y cómo os ha dejado, sobre todo. Cómo os ha dejado por dentro. Y no me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo que sea, dejádmelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.